¡Adiósito! ¡Nos vemos mañana! Muy bien, vamos a cambiarte, pequeñín. ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Prepárense para divertirse! ¡Primera actividad, noche de cine! ¡Tranquilos! El cortocircuito debe haber bajado la llave maestra de luz. ¡No hay nada que temer! ¡Oh! Aguarden aquí mientras yo voy a activar la luz. ¡Tranquilos! Esta guardería es el lugar más seguro del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Muy engañado! ¡Psss! Esto no me asusta para nada. ¿Quién está conmigo? ¡Ok! ¡Suéltame, suéltame! Es solo el trapeador, por supuesto. ¿No? ¿Alguien puede, por favor, parar esa música? ¡Mío! ¡Eres tú! ¿Pero por qué no tienes miedo? Aunque claro que yo tampoco tengo. ¿Quién está ahí? ¡Mío! ¿Pero cómo? Si recién estabas y no se ve nada. ¡Suéltame! ¡Claro! ¡Mío puede ver en la oscuridad! Un ruido escuché que me asustó Y no es el televisor Quizás fue un gato que se tropezó Me voy a esconder mejor Una sombra pasó por aquel lugar Te juro que es de verdad Quizás fue la luz o la imaginé No sé, ni quiero averiguar ¿Acaso será ¿Acaso será mi imaginación? No es miedo al miedo Pero imagino Y más lo creo Porque ya no tengo miedo Soy valiente Ya no tengo miedo Por favor Ya no tengo miedo Soy todo un rebelde No tengo miedo Con esta canción ¡Oh! 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 ¡No tengo miedo! ¡Oh! 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 ¡Su majestad! ¡Bienvenido a la guardería arcoiris! ¡Baby príncipe! Esta es la lista de cosas que su majestad el príncipe no debe hacer nunca nunca jamás Este es el momento más importante de tu carrera Dolores No lo arruines Bueno, no parece tanto ¡Oh! ¡Oh! ¡Oba! ¡Oh! 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 Jejejeje ¡Oh! 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 ¡Como nuevo! No deben tocar la corona de un príncipe Pero no se preocupen Pueden jugar con su nuevo amiguito Como lo harían con cualquiera Ya saben, mientras sigamos todas las reglas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doba. La historia he de recitar de nuestra heroína sagaz Valiente y gran jinete es, su fama la acompañará Su fiel corcel pradera se al borde del derraplén Con muchas cosas medievales que ni viene a cuentos a ver La donce ya por rescatar del castillo mortal El foso cruzar, el fuerte asediar, no es fácil de lograr Y la hechicera espera ya su mirada medieval Capaz de a la sangre congelar y a una armadura aplastar A la heroína no espantó, valiente como el corcel Mas un hechizo la bruja lanzó, los hizo desvanecer Esta es mi oportunidad de jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!